Hola familia, bienvenidos una vez más aquí a una nueva sesión de Tarot Interactivo generalizado aquí en tu canal Rafael Tarot Sevilla. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por vuestra presencia. Como siempre digo, sin ti evidentemente esto no sería posible. Estamos creciendo mucho, somos muchos y seremos más todavía. Te voy a dejar cumplida respuesta a esta super pregunta que a muchos vosotros os tiene en vilo, el alma en vilo. ¿Ese hombre o esa mujer quiere dejar la relación conmigo? Bien, te voy a dejar primera opción y segunda opción. Para que la canalización sea mucho más precisa, piensa en ese hombre o en esa mujer mientras eliges tu primera opción o tu segunda opción. Como siempre recomiendo, si veis las dos, tendréis mucha mayor información. Antes de continuar con el programa, déjame que te hable de los abrecaminos y rituales de prosperidad. Si sientes tu camino bloqueado en el dinero, en el trabajo, necesitas una limpieza energética o alguna persona de tu confianza. La necesita. Necesitas limpiar tu casa con urgencia, de toda energía negativa, de presencias oscuras. Piensas o sabes que te hicieron brujería o magia. Contacta conmigo. La luz siempre triunfa. Te vamos a ayudar a prosperar en el trabajo, en el amor o incluso a potenciar tus dones espirituales. No lo olvides nunca. La luz siempre triunfa. Bien, vamos con la primera opción que siempre sería de izquierda hacia derecha. Dejamos esto por aquí y vamos a poder ver rápidamente si este hombre o esta mujer realmente piensan en dejar la relación. Va a ser una respuesta clara, contundente. No hay que echar 27 cartas, como digo siempre, para poder saber si este hombre o esta mujer realmente están pensando en dejar la relación. Este hombre o esta mujer están pensando en dejar la relación. Bueno, vamos a ver, dos... ¿Lo he hecho bien? Sí, lo he hecho bien. Pues no, la verdad es que no. Por una parte no. A ver, hay un sentimiento por parte de este hombre o de esta mujer de poder vivir con mayor libertad vuestra relación. Hay un sentimiento de alegría, como nos habla el serie de copas que tenemos por aquí, que efectivamente esta persona lo que nos está indicando es que realmente este hombre o esta mujer tienen sentimientos amorosos hacia ti. Repito, sentimientos amorosos hacia ti. Es verdad que esta carta que nos habla de ese sentimiento amoroso que este hombre o esta mujer siente hacia ti, nos habla de una felicidad pasado, pasado, presente y futuro. Así que en ningún momento parece que esta persona se esté planteando el dejar tu relación, dejar vuestra relación. Lo que sí que estamos viendo es precisamente lo que te estaba diciendo. Esa felicidad o esas ganas de sentir placer. Pero placer no solamente a nivel sexual. No, hombre, no, no hablo de eso solamente. Placer de viajar, conocer sitios nuevos, hacer cosas nuevas, hacer cosas interesantes. Parece que tu persona especial, tu chico o tu chica, nos hablase de copas de nostalgia, de poder volver a vivir cosas que antes le hacían sentirse feliz, que antes le hacían disfrutar de la vida. A lo mejor si estáis trabajando los dos, por poner un ejemplo, y dedicáis muchas horas del día a poder trabajar, es comprensible que muchas veces el día a día, la dinámica del día a día nos sumerja, nos atrape. Bueno, ya iremos el fin de semana. Llega el fin de semana, no ocurre nada. Ya iremos la semana que viene, ya iremos el mes que viene. Esto sí que tiene tu persona especial muchas ganas de volver a hacer, de hacer cosas que a él o a ella le hagan sentir bastante bien. Le hagan volver a disfrutar de la vida, como ya te vengo diciendo. Sí que es verdad que el set de copas nos habla de una influencia del pasado. Juegos de cuando él era pequeño o lugares que él visitó con su familia o, por qué no decirlo, con un antiguo amor. Bueno, en realidad no son cartas negativas, por supuesto que no, pero sí que es verdad que esta persona tiene, es lo que tú a lo mejor le notas, que está pensando en hacer cosas diferentes. A lo mejor posiblemente alguna de esas cosas, como por ejemplo el senderismo, la escalada, un deporte, un deporte por ejemplo, el atletismo, se tiene que desplazar con una serie de personas, con antiguos amigos, porque aquí también el día de copa nos habla de la presencia de amigos. ¿Dónde están mis amigos? Quiero tener nuevos amigos o quiero recuperar a mis antiguos amigos. Quiero volver a hacer cosas con esas personas que me hacen sentir bien. Si se tiene que desplazar en el fin de semana a 30, 50, 100 kilómetros de donde tú vives o si estáis viviendo juntos para poder hacer lo que te he puesto como, por ejemplo, una marcha de senderismo, pues todo eso este hombre o esta mujer lo echa de menos. La carta del presente del día de copa nos habla de una felicidad y nos habla de una felicidad familiar. Nos habla del vínculo fuerte que tiene contigo, porque si no estáis viviendo juntos, bueno, pues esta persona tiene necesidad de seguir estando contigo y esta persona tiene necesidad de sentirse feliz en el amor, en el hogar, en casa. Repito, si no estáis viviendo juntos, este hombre o esta mujer pues le gustaría tener una convivencia feliz. Está totalmente seguro o segura, si es una chica, de poder compartir todo este tiempo y todo este tipo de experiencias contigo. Y lo digo totalmente en serio. A lo mejor alguno de vosotros me ponéis un comentario aquí debajo, pues yo ya le he preguntado y él nunca me dice la verdad. O ella me dice que no, que no es el momento. Es precisamente por lo que ya te estaba diciendo en la primera carta con el sé de copas. En la dinámica del día a día, esta persona quisiera poder vivir feliz, no solamente contigo, sino con diferentes circunstancias, con diferentes situaciones que ocurren en su vida diaria y que hace que no pueda volver a revivir esas cosas que a él o a ella me hicieron ser feliz. ¿Qué tiene que ver contigo? También, también, también. Echa de menos el poder hacer cualquier tipo de actividad contigo que sea un poco diferente y que sea efectivamente positiva. Que sea todo muy positivo, que sea todo muy bonito. Ilusiones contigo. Vamos a quedarnos este fin de semana en tal hotel, vamos a hacer este pequeño viaje también a nivel íntimo, porque no solamente es cuestión de desatar las pasiones, sino de ese detalle, de esa caricia, de ese beso en el momento oportuno, sentirse deseado por la persona especial. Ya sé que a muchos de vosotros esto que acabo de decir no os va a gustar, pero es verdad. Sentir detalles, sentir cariño. Fíjate que la pasión está aquí al final. Entonces esta persona lo que quiere es sentirse amado o amada, si es una chica. Sentirse deseado o deseada. Sentir que puede compartir momentos contigo. Tiene por una parte muchas ganas de poder hacer esas actividades que ya te he comentado por su propia cuenta. Luego tiene ganas de hacer actividades contigo como pareja. Y luego me refiero como pareja sentimentalmente hablando. Compartir una cena en un lugar especial. Hacer ese viaje soñado que siempre se ha estado hablando. Ya lo haremos el año que viene. Ya lo haremos el verano que viene. Bueno, el momento es ahora. El momento es ahora porque no hay que dejar pasar las oportunidades. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y el 3 de bastos pues también. El 3 de bastos también nos habla de, bueno, de iniciativa a nivel personal. Voy a intentar crear un propio, mi propio negocio. Voy a aprender este curso. Vemos que esta persona tiene ganas de generar una nueva ilusión o ilusiones en su vida. Contigo. Compartiendo la vida contigo. Compartiendo la vida contigo. Vamos a continuar con la segunda opción. Vamos a continuar con la segunda opción. Recogemos estas cartitas y lo ponemos aquí. Esta sería la segunda opción. Bien, vamos a ir barajando y vamos a ver si esta persona está pensando en dejar la relación. Esta persona, este hombre o esta mujer están pensando en dejar la relación. Ahí, quieto, quieto ahí. Este hombre o esta mujer están pensando en dejar la relación. Vamos a ver. Este hombre o esta mujer están pensando en dejar la relación. Bueno, vamos a ver, primera carta, segunda carta y tercera carta La respuesta es sí La respuesta es sí Este hombre o esta mujer están pensando en dejar la relación Como nos indica este maravilloso tarot egipcio Fijaros que tenemos aquí la luna Que la luna nos habla de una persona con la mente confundida Es lo que suele pasar cuando uno sabe qué camino elegir ¿Qué hago? Me voy, me quedo, me alejo, me acerco a esta persona Lo intento otra vez, otra vez Según esta persona lo ha intentado en varias ocasiones Que a lo mejor tú me dices que no A lo mejor tú me dices que va, no, no es así Rafa, no es así Bueno, la luna también nos habla de ti, de tu intuición Muchos de vosotros o de vosotras estáis intuyendo Estáis notando, notáis de forma diferente a vuestra persona especial Y es lo que nos indica la luna Que tu intuición en este sentido no te ha fallado La luna también nos habla de que estamos a las puertas De algo que puede llegar a ser importante De un cambio importante El camino, o mejor dicho El camino, sí, lo he dicho bien El camino que esta persona está intentando tomar No es fácil No es fácil Como puedes comprobar aquí, tanto con la luna Como con la sota Perdón, con el rey de espadas que tenemos aquí Y con el cuatro de copas que tenemos aquí Esta persona se muere de ganas por dejar la relación No Esta persona no se muere de ganas por dejar la relación Esta persona está muy contenta por dejar la relación No, no está muy contento o muy contenta Si es una chica por dejar la relación Lo que ocurre es que no se encuentra bien en la relación De ahí que nos suele la luna de ese camino difícil De ese umbral que está dispuesto a cruzar Pero que no le está resultando bastante nada fácil Lo ve todo bastante oscuro Lo ve todo bastante oscuro Y piensa que muchas de las cosas que vosotros habéis vivido En vuestra relación No son auténticas O por tu parte O por la parte de tu persona importante Esto ya supongo que sabrás a qué me quiero referir Evidentemente es un vídeo interactivo generalizado Para una consulta personal Ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo Pero esta persona cree que alguna de las cosas De las experiencias que habéis vivido No son verdaderas Vamos a poner esto aquí, ahí mejor No son verdaderas como ya estaba diciendo Que son falsas Se encuentra un poco como el barco que se encuentra a deriva No sabes izquierda, derecha ¿Qué hago? Continúo, me freno, me alejo Y es verdad que también como nos habla con mucha fuerza Como siempre el arcano mayor de la luna De un estrés, de una situación nerviosa Que a este hombre o a esta mujer Le están perjudicando Le están perjudicando No consigue encontrar el camino adecuado No consigue liberarse de esos temores No consigue tener claramente para decir Sí, estoy haciendo lo correcto Voy a continuar No, no, no Voy a romper la relación Continúo hacia adelante Bueno, el rey de espadas Nos habla de esa situación crítica Entre vosotros dos Porque como yo vengo diciendo Bueno, pues esta persona Está intentando tomar una decisión Ya que está un poco confundido Un poco no Bastante confundido Como nos indica el rey de espadas Un carácter masculino En esta carta Nos habla que tu persona especial Intenta aclarar la mente De forma fría Tomar una decisión De forma equilibrada No dejarse llevar Ni por la pasión Ni por los enfados Ni por los celos Aquí hay celos En vuestra relación Y el cuatro copas Efectivamente Nos habla de una situación amarga Esta persona sigue teniendo Sentimientos hacia ti Repito Este hombre O esta mujer Siguen teniendo Sentimientos amorosos Hacia ti Aquí en ningún momento Hay Por lo menos a mí No me ha salido Un interés sexual O un interés económico Quiero estar con él O con ella Si dejo la relación Pues a ver Qué hago yo en la vida Cómo voy a ganarme el pan No, no, no Realmente Tú formas parte de su vida Eres algo O alguien Bastante importante Para él o para ella Pero no termina de encontrarse A gusto en la relación Y efectivamente Sí se está planteando El dejar la relación Parece que si no hay un gran cambio La relación va a ir empeorando Poco a poco Me gustaría poder decirte Otra cosa Pero como ya te vengo diciendo Parece que la relación A menos que haya un gran cambio Irá empeorando poco a poco Como te lo digo siempre Esto es una consulta interactiva Para una lectura personal Te pones en contacto conmigo Y bueno En líneas generales Algunos de vosotros No estaréis del todo contentos Con esta lectura Pero como ya vengo diciendo Me gustaría haberte dado Otro tipo de mensaje Y para los miembros del canal Muchísimas gracias Por apoyar al canal Ya saben los miembros del canal Que tienen una lectura Completamente diferente A esta que acabáis de ver aquí Porque ellos Tienen una serie De condicionamientos positivos Por el hecho De ser miembro del canal Si quieres convertirte En miembro del canal Ya sabes Aquí debajo Tienes el botón Para poder unirte Siempre doy Todas las facilidades posibles Tendréis muchas ventajas Como vídeos exclusivos Y interactivos Con mensajes exclusivos Y interactivos Para un miembro del canal Ventajas En las sesiones De tarot en directo Lunes, miércoles y viernes Siete de la tarde Hora España Un miembro del canal Envía un superchat Y tendrá otro Totalmente gratis Da igual El superchat Que haya enviado Y también Una serie de descuentos En los cursos Y promociones Que irán saliendo A lo largo de este año 2023 Los cursos Que van a salir De tarot De meditación De cómo poder Protegerte Contra entidades oscuras Todo miembro del canal Tendrá una serie De descuentos Que le facilitarán El poder adquirir Ese curso Así que Vas tarde No pierdas el tiempo Únete Conviértete En miembro del canal Y tendrás Una serie de privilegios Que antes No tenías Te van a poder Cambiar la vida Pues sí La verdad es que sí Te van a poder Cambiar la vida Espero poder Volver a verte En el nuevo vídeo Que tendremos Dentro de muy poquito Aquí En tu canal Rafael Tarot Sevilla Cuídate mucho Un abrazo muy fuerte Hasta pronto